El Distrito de Buenaventura una vez más dice sí a la manifestación nacional con el fin de poder asentar su voz de protesta por las acciones que están amenazando con el desarrollo del Distrito de Buenaventura y de todo Colombia. En esta oportunidad la manifestación en el Distrito de Buenaventura se estará llevando a cabo en la zona continental con el fin de minimizar la afectación a la comunidad, comercio y demás. Bueno este jueves tenemos una marcha desde el Gallinero, perdón, desde el Éxito hasta el Gallinero y allí vamos a tener un punto de encuentro, único punto de encuentro que se va a organizar aquí en Buenaventura en el marco del paro nacional. Salimos a las 8 de la mañana, sí o sí, se sale a las 8 de la mañana del Éxito hasta el Gallinero, allí nos estaríamos hasta las 4 de la tarde, hora en que se va a levantar el punto de encuentro. Solo se espera que esa manifestación así como las anteriores sean totalmente pacífica mostrando la cultura y la alegría con la cual es caracterizada el pueblo de Buenaventura.